Tales of Sinfonia ¿Y-as que te colocas towardis? C-c-c-c-c-c-c la puedo pasar por guests de figuritas para Talia y poder escapar de tu canal no hacer nada olvidación de a mi Machina y tu energía. Bueno, bienvenido. Pues vuestras deseas darnos un effectively creciendo los caos. ¿X expulsi? Pregunta por... Quiero que tengas un versículo sentido ¡¿ What the hell has already been habri 115% женщins di inaudible FOREIGNami? Entonces si no has he mostrado una palanca peor, si no has nacido el internet... ¡Gracias! 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 Pero... vale, todo lo más ya está. La comprobación, vale, ya está. Pues bueno, vamos a empezar la guía de este juegazo. La configuración, títulos de las secuencias... bueno, mostrar títulos. Semi-automático, después ya veré si necesito cambiar a manual. Activamos la función de vibración. Bueno, se han encontrado datos de Tales of Great, la F de The Future, creo. Tales of Cilia, lógico. Gracias por jugar a la saga Tales of. En serio, gracias por hacer estos juegazos. A mí no me dais las gracias, gracias a vosotros, a los increíbles de Nanko Bandai. Has conseguido el conjunto de trajes de Tales of The Abyss, vaya bien. Y también los de Vesperia, y gracias. ¿Y Cilia? ¿En serio? ¿Y Cilia 2? ¿Vale? Yo estoy encantado. No. 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 ...de la regeneración del mundo. Lloyd Irving, ¡despierta! ¡Lloyd! ¿Cómo se acuerdan de dormir? ¡Professor Rain! ¿Está terminado la clase? ¡No se importa! ¡Dale alguien otra pregunta! ¡Genius, ¿cómo te? ¡Sí, Rain! ¡Methos, el héroe! ¡Bien! ¿Qué es el final de la guerra antiguo en la tierra de Carlon? Correcto. Después, Methos, el héroe, formó un pacto con la Madre Martell. Para cerrar a los Dizaians, quienes causaron la guerra. Pero los Dizaians regresaron, y ahora están causando a todos los que sufren. Lo hablamos de la clase la última vez, ¿recuerdas? Cuando el Dizai se desvanece, los Dizaians aparecen. Justo como lo tienen ahora. Yo... Sí, sabía eso. ¡Claro que sí! Hoy es el día de la profecía. Es un día muy importante, en el cual los Dizaios de Manna recibirán un oracle de la Diosa Martell. Ahora, Dizaios, Colette. ¿Sí, señora? Cuéntanos acerca de la viaje de la regeneración mundial. Es una viaje para cerrar a los Dizaians. Después de pasar a los tratamientos de la Diosa Martell, se suman espíritas que protegen al mundo y se desvanean. Y Manna es restaurada. Correcto. Yo creo que deberíamos esperar que la elegida sea la primera en conocer la respuesta. La desplazación mundial es la causa de las cortes de comida actuales y desvanecidas. Es decir que esto ocurre porque los Dizaios consumen grandes cantidades de Manna en sus ranchos humanos. La desplazación mundial tiene dos propios. La desplazación mundial es para recuperar la Manna y la desvanecidas. Ahora, para la siguiente pregunta. ¿Qué fue? Esa es... Es el que se sienta. Se ve que el tiempo para el oracle ha llegado. Voy a ver y a ver el capítulo. Todos quedan aquí y estudian por su propio. ¿Entendido? ¡Professor! Voy con ti. No, Colette. Si es el oracle, los precios van a venir aquí para ti. Espere aquí con todos los demás. Si, señora. ¿Dónde están los trajes? ¿Dónde están los trajes? ¿Dónde están los trajes? Espero que no creo que hay comida. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? No sé si no. ¡Ah, no hay otra cosa! No sé si esa es su casa. Después de esa zona, Festo o lo que está aquí... ¿Se ha quitado el conocimiento natural de todos los trajes si no se va a llamar? De acuerdo. ¡No se vea un conocimiento de los trajes! ¡Bien de acuerdo! ¡¿Qué hará?! De nada, no es un gran problema. No lo dejo, que significa que el aquí mismo se ubicara el saludo de la granada. Si, es donde se ubicara. A lo mejor está el suelo colocado en el alcalde de lalas. Pero si, es el otro. De nada, ¿no? Estaba haciendo espacio para que haya el gran lugar para que se cubra no se suelta en el alcalde de su saludo. Primero, ¿cuál? ¿Lo es? ...No tenemos vida si no nos hacía capos del mundo. ¿Cómo vamos? ¿Tú has ido a la base? ¡¿Cómo?! ¿O no vais a hablar todo? Entonces, ¿a dónde va a ser? ¿Vosotros? Pero que no hay que ir a la zona con el enano. Bueno, recuerda el enano número 4. ¿Cómo he echado de menos esto? No dependas de la gente. Aprende Ser Outh suficiente. ¡Esto es un boquete! ¡Esto es un boquete! ¡Esto es un boquete! ¡Esto es un boquete! ¡Suscríbete! Knife, guip cat... Ni siquiera lo высas... Os preocupes... No hay nada de esto... No hay nada de esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Suscríbete al canal de avisar! ¡Si! ¡Te senso de que se crezca todo el mundo! La aldea del oráculo, Iselia. ¿Dónde está el oráculo? Otra vez, ¿no? Si, si, no lo puedo. Y, no puedo. Si, ¿de dónde hay el oráculo? ¿Estás por qué? ¿Puedo? ¿De acuerdo? ¿Puedo? ¿Puedo llevar a casa por algo? ¿Qué es lo que se ve? ¿Está por qué? Esta es una conexión de la puerta y lo que me da miedo, tiene que evitar la puerta en la puerta para el cuerpo. ¡Quiero haber sido algo que nos aseguro que lo que hemos hecho, cuando llegamos a la puerta, me voy a encontrar una puerta de la puerta que cierra con un templo! ¡Suscríbete alleanse! ¡No te has olvidado, tú no te has olvidado! ¡D», ¡Me he olvidado, ¡pero no lo saco! ¡No podré que haber! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien, vamos! ¡Contra un zombie! ¡Aquí está! ¡Bien, vamos! ¡Escamos los demonios! ¡Bien, vamos! ¡Muy bien! ¡Os ha ido de la espada! Me alegro de que me hiciera la espada porque me lo que había visto que la espada estaba seule. ¡Hey, si no, me has de dejar la espada! Bueno, si... No deja de ser más bien bueno con la espada. Gracias, Genis. ¡Oh no!... ¡Cuidado que os viene otra calavera de estas! ¡Aquí va! ¡Se acercó con la unión! ¡Te acuerdas de un juego de mis juegos! ¡Tienes que hacer eso! ¡En el próximo juego! ¡Pulsa R1 para que el objetivo del personaje pase a ser el enemigo más cercano! ¿De acuerdo que no? ¡Puede que no te acabe! ¡No te acabe la posicion de una persona! ¡Algo comenzó el juego! ¡Lo hemos empezado! ¡Puede! ¡Puede! ¡Es terrible! No-nunmo! ¡DemonЗal! ¡DemonZal! ¡DemonZal! ¡Papá! 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 ¡DemonZal! ¡DemonZal! ¡Papá! 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 Justo así lo esperaban. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Aquí detrás de esta tarea, a una vez más difícil? ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es lo que se puede hacer? Y de bicho con patas son enemigos que están en el mundo y esos son los enemigos, ¿vale? Después ya dentro, cuando empiece el combate, pues toman su forma verdadera, pero en el mapa nos los encontramos así. Perdona el compagno... Solo espero que te podes unirme la puerta, o sea, por cierto, podnos ir a la puerta para la puerta de hielo. Puedo que volvamos a la puerta de hielo, por si te vayas a la puerta de hielo, pero si te vayas a la puerta de hielo, puedes dejar que te aques de la puerta. ¿De verdad? Perfecto. ¿No es posible que el pavice de aquí? No, no, no. Vale, ¿no? Si sabes que sí, es posible que la gente se acercara a Bárbaros de Akia. No, no, no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Ruye,Glade! Lord Boda, ahí está. El elegido, tu vida es mi vida. No me voy a dejar que los Desaians se quede con nada. ¿Desaians? ¿Qué es tan divertido? Bueno, entonces, muere en las manos de los Desaians que te odias. ¡Lleguen! Cuidado, todos. Demon Fang, ¡Ruye,Demon Fang! ¡Tame! ¡Tame! ¿Qué? ¡Tame! ¡No vayas! ¡Demon Fang! ¡Tame! ¡Demon Fang! ¡Ruye,Demon Fang! ¡N이는 como esperaba! ¡Ruye,Demon Fang! ¡Ruye,Demon Fang! ¡Ruye,Demon Fang! ¡Ruye,Demon Fang! ¡A cosas como esperase! ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? ¡Tengo la puerta! ¡Eh! ¡Hababy! Este cara es fuerte... Mano, este cara es realmente difícil. ¡Aquí, el más grande de todos! ¿Quién eres? ¡Suscríbete al camino! ¡Aquí, no lo hagas! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! Nah, wound guardando en contra... ¡Y enteros en contra! Guardare un campo a la base. ¿Pero podemos atacar a la base? Cu Padre... ¡Ja, Ja. ¡Ja, Ja! No lo haré. ¡No lo haré! Genis se lo ha llevado por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo probes. ¡Demons! ¡Kimp! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes alguien bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Lloyd, tu solo vas a pasar. ¡Sus un buen choc ykie aquí! ¡¿Qué dices? ¿No me gewgenso? ¿Claro,Claro?Eres una carga,Casita. Um...¿Mister Kratos? ¿Puedes llevar a Lloyd a junto,todos? Pero... Por favor, me siento nerviosa cuando Lloyd no está aquí. Haz lo que quieras. ¡Vamos,Genas! ¿Que?¿Que voy también? ¡Por supuesto! Esto no es un viaje de campo, ¿sabes? Gracias,Colette. ¡Es la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡At vine de la provincia! ¡Es la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pues... a ver el sistema... no puedo guardar aquí! ¡Pues... no puedo guardar aquí el sistema! ¡Pues... no puedo guardarlo aquí! Bueno, yo voy a dejar aquí el video. Espero que os haya gustado el principio de esta genial entrega de la saga Tales. Así que... espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adios.